¿Qué es la tensión con esta controversia jurídica? Es lo que pertenecen a la nación, que la cede en concesión para su explotación por capital extranjero, pero que una vez explotadas no las volvemos a ver y si en reciprocidad estas multinacionales tienen que pagar 100 pesos y pagan la mitad, pues obviamente están generando un daño y perjuicio de larga proyección hacia el futuro del país. Este antecedente jurídico es muy valioso para que las demás multinacionales que explotan commodities, carbón, como el caso de Glencore en la Guajira, empiecen a darse cuenta que la justicia empieza a operar y les obliga en aras de la equidad devolverle a las regiones que se ven afectadas por la explotación de minería. Sobre el posible incumplimiento de regalías de Cerro Matoso a Córdoba, acaba de salir un fallo del Consejo de Estado, o un auto en el que da la razón a los demandantes que afirman eso, y acaba de suspender el tema de una resolución que había sido demandada también por Cerro Matoso. ¿Cuál es el tema? Que para el gobierno los precios de referencia con los que se registra contablemente la tonelada de ferroníquel no corresponden a los precios de las bolsas internacionales. Cerro Matoso dice, oiga, el precio de bolsas internacionales se refiere a níquel puro y aquí hay es ferroníquel. Pues los señores de Cerro Matoso están en un dilema porque el ferroníquel de Cerro Matoso es uno de los más cotizados del planeta y el tema de precios de referencia sí es un tema central no sólo para el tema del ferroníquel sino para carbón y otra cantidad de commodities de una economía extractiva como la nuestra. Aquí estamos hablando de cerca de 70 millones de dólares que el departamento de Sucre ha dejado de percibir por cuenta de regalías y aquí los señores de Cerro Matoso se han beneficiado por muchos años, por décadas, de una de las minas más privilegiadas de todo el planeta. La decisión del Consejo de Estado va en línea a exigirle a Cerro Matoso un asinceramiento de esas regalías que son recursos de la nación, son recursos de la población, de todos los colombianos y ojalá esta multinacional que tiene en concesión las minas de Cerro Matoso entre en razón y pague lo que debe de pagar a partir de elementos tan objetivos, cuantificables, medibles por cualquiera como es el precio de referencia del níquel en los mercados internacionales. ¡Gracias!